Buenas tardes. ¿Qué tal Laurita? ¿Qué tal Joaquín? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno. Bueno, a ver, vamos a hablar de un tema, como decía Laura, importante, porque el otro día, es el viernes, en el aire de Dial Radio TV, de Radio Rivadavia San Rafael, justamente, habló Matías Aciar, ¿no? Matías Aciar, que vos, inclusive Laura, recién leíste un título que está en Diario Mendoza Sur, ¿no? Sí. El artículo, Matías Aciar, recuerden, es el responsable de la comisión fundadora, ¿no? Del Colegio de Seguridad e Higiene de Mendoza, y esto decía el viernes, en el aire de Dial Radio TV y Radio Rivadavia, vamos a escuchar, obviamente, dos minutos, no vamos a escuchar la nota completa, la entrevista entera está en dialradio.tv, para el que la quiera escuchar, pero escuchamos un poquito, porque en base a esto es que van a hablar después Adrián Reche y Ezequiel Ramos. Esto decía Aciar, el viernes pasado. Seguro, ahí está el tema también de que los inspectores trabajan mediodía, los inspectores de la subseguitaría, superintendencia, estos que son monotributistas también, porque los mismos son contratados por el Estado, este gran generador de activos en negro, esta gente va y hace controles mediodía con un sueldo que no llega a una canasta básica, ¿sí? Y son profesionales que tampoco tienen matrícula, que deberían de tenerla, porque la matrícula lo que hace es saber la competencia que tiene, el alcance que tiene, las competencias reservadas que tiene, su título, ahí es donde entra el colegio y tiene seguridad. Esto que ha pasado, ese incendio que apagaron las cámaras y no pasó nada más ahí en San Rafael, ese incendio grande que hubo. ¿En Plastiandino? Ese profesional foráneo, sí, 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 ese profesional foráneo que tenía la firma en esta habilitación de la red contra incendios, que no solamente la red contra incendios estaba, sino que tampoco tenían el espumígeno para extinguir, ese es uno de renombre, y son profesionales que están fuera de la provincia, o son profesionales que no son de la provincia, que vienen a ejercer y que nadie los controla. A ver, pará, 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 Matías, vos lo que estás diciendo es que en Plastiandino no están queriendo investigar a fondo la cuestión, porque el Estado provincial se vería envuelto en gran medida en ciertas irregularidades, ¿no? No solamente en esa empresa, tenés un montón de actores o empresas que se prenden juego voluntaria o involuntariamente, que quieren cobrar el seguro, eso se sabe en una pericia judicial, eso no lo digo yo. Acá lo que hay que empezar a hacer el foco en los profesionales, en principio, lo que nosotros representamos, queremos representar a los que están con la matrícula, lo que está fuera de la órbita legal no tiene validez para nosotros, hoy por lo que estamos velando es que la empresa que tiene una industria con más de 50, 30, 40 personas tiene que tener un profesional de la provincia matriculado, matriculado quiere decir que tengan un colegio de higiene y seguridad, hoy no existe ninguno, porque todo lo que se obra en el Consejo de Higiene y Seguridad es ilegal. Y en Plastiandino, en Plastiandino, obviamente no había ningún profesional de higiene y seguridad, decís vos. Matriculado. Matriculado. Las de tener, las de tener, la empresa, pero debe ser de afuera de la provincia, porque no conocemos a un profesional de San Rafael que tenga la matrícula a la fecha vigente, ¿no? Vigente de un colegio. Bueno, ahí eso es parte, ¿no? De lo que decía Matías Haciar, la entrevista es más larga, insisto, dialradio.tv. Pusimos unos minutos para contextualizar, en realidad, porque bueno, dice varias cosas, ¿no? Porque por un lado está el tema de Plastiandino, que sostiene a Haciar que, o le llama la atención, según las palabras que escuchábamos recién, del tema de las cámaras, ¿no? Que se apagaron y demás, según lo que escuchábamos recién. Y a la vez, habla de los profesionales de higiene y seguridad, de que no hay matriculados en Mendoza, básicamente, ¿no? Hace mención que inclusive, porque ahí pusimos la parte de lo de Plastiandino a propósito para poner dos cosas en lo mismo y poder hablar con ustedes, pero más atrás, en la entrevista, hace hincapié en esto también, según él, de que no hay... Colegio de Higiene y Seguridad. Exactamente, que no hay en la provincia, eso que acabas de decir vos, Adrián, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé quién de los dos quiere... Bueno, arranco con la parte más de lo que el trasfondo de esto surge un poco por un proyecto de ley que existe en la legislatura de Mendoza, que es la creación de un colegio de higiene y seguridad. Ahí, la verdad que es muy fácil por ahí dar expresiones, vertirlas a la ciudadanía, ¿no? Y no hacerse responsable de las consecuencias de sus expresiones, ¿no? Entonces, esto tiene que tener una responsabilidad lógica porque decir que hay un solo responsable que no surge a este proyecto es, primero, una falta de respeto a la legislatura de Mendoza y, segundo, totalmente una falacia de la cual va a tener que responder esta persona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ese proyecto que se trató en la legislatura, trató en una comisión, como sabemos, una legislatura es un órgano colegiado, que hay una posibilidad de debatir, de discutir, de discernir y de poner en el tapete proyectos que pueden o no afectar a la ciudadanía. En este contexto, hay licenciados en higiene y seguridad actualmente matriculados, profesionales, que es también tomarle el velo y hacerle una falta de respeto a ellos mismos, decir que hoy son todos ilegales, porque es una falta de respeto también para cualquier empresa que nos pide y que contrata a un licenciado en higiene y seguridad, que ya seguramente se quiere dar a cuenta de ellos. Pero en este aspecto, hoy en día, están matriculados bajo el Colegio de Ingenieros de Mendoza. Y esta persona también... Claro, él lo que dice... Es bueno venir a aclarar esto acá, porque la verdad que confunde a la gente. Él lo que dice, perdóname que te interrumpa, pero él lo que dice con lo del Colegio de Ingenieros es que todos los profesionales que se centren en dicho colegio están como ilegales, ¿no? Eso dice a CIAR. Y confunde también decir que ellos no pueden trabajar porque tienen que pagar una suma de 500.000 pesos, 250.000 pesos al año, que es CAMO, que no lo pagan al colegio. Es decir, si hubiese un colegio, eso, la cuota del colegio es diferente a la cuota del CAMO, que es la jubilación de cada una de las personas profesionales que hoy están y que tienen trabajo y que trabajan, realmente que llevan adelante proyectos de higiene y seguridad que yo quisiera saber cuántos ha presentado la persona que hablaba y trataba de defender la exigencia de la creación de un colegio. Lo que se hizo en la legislatura, puntualmente en la comisión, fue poner en tapete, poner en discusión. Ahí se invitaron al colegio técnico, a los ingenieros y a los mismos profesionales de higiene y seguridad, que ellos mismos fueron los que defendieron y la verdad que era un proyecto que, si salía ese proyecto, no tenía ningún beneficio para las personas que ya vienen trabajando y estando amparados. Y me vas a decir, che, pero ¿cómo? ¿No quieren un colegio? Yo digo, lógico, quieren un colegio, pero que tenga las condiciones realmente de no un proyecto que sea perjudicial para quienes ya están trabajando y que están ejerciendo su profesión. Y lo digo esto porque puntualmente fue mucha gente, muchos licenciados en higiene y seguridad del sur a la legislatura, se escuchó como órgano colegiado que somos, no hay una persona responsable de tomar una decisión, sino que somos 11 miembros, 11 miembros en la comisión donde forma parte el oficialismo, los radicales, peronistas, y que todos tomaron la decisión de archivar ese proyecto. Porque escuchamos a los actores y escuchamos también a quien hoy lleva adelante esa profesión. Y en eso se puso en el tapete que el proyecto que se quiere avanzar, la verdad que no beneficiaba absolutamente en nada, ni siquiera a las personas que estaban representadas y que forman parte del sur provincial, porque se generaba una centralización todo en el norte, podías tener una delegación, pero no estaba claro, no te indicaba que ibas a dejar de pagar el camo, que es esa cuota de tu jubilación, diferente a la cuota de colegiación, hay que diferenciar en esas cosas. Y que además generaba también la posibilidad de que una competencia es leal, porque una persona que ya lleva 10, 12 años o 15 años trabajando como profesional de licenciado de higiene y seguridad, que viene pagando su jubilación a través de la caja de jubilación más la cuota del colegio, de repente no se puede encontrar con un licenciado recién recibido que paga el monotributo y que no le deja la posibilidad a él de generar una igualdad en los precios. Y además no podemos confundir un colegio con un sindicato, un colegio no es una sindicación de trabajadores, el colegio es la agrupación que va a representar y va a nutrir a esos profesionales, dar estándares de calidad de cómo se va a llevar un proyecto, generar un contralor para cómo vas a ejecutar tu profesión, pero no es una sindicalización, es decir, porque livianamente se hablaba de que perciben ingresos menos que el salario mínimo vital y móvil, no está para establecer convenios colectivos, esa es una confusión de por ahí lo que es un sindicato y lo que es un colegio, porque ellos bien se pueden fijar sus honorarios como profesional, pero en eso no podemos generar una desigualdad nosotros en la determinación de un profesional que tiene que pagar la caja forense, su caja de jubilación y con otro que se inscribe en el monotributo y lógicamente que va a pasar un honorario más económico, más barato, pero en perjuicio y en desmedro de él. Es por eso que esa decisión en la legislatura, órgano colegiado, es que no avanzó y se están trabajando en nuevos proyectos para generar también un contexto que estén incluidos y que estén comprendidos los profesionales en higiene y seguridad bajo la órbita de lo que ya está hoy, que ya tiene hoy un poder de contralor. Porque bueno, lógico, puede ser una ley que es muy antigua, el colegio de ingenieros abarcaba hasta arquitectos, farmacéuticos, es una ley muy vieja que incluía a muchos profesionales y bueno, con el devenir del tiempo, de las sociedades, el desarrollo que va teniendo las profesiones, se fueron desmembrando en distintos colegios. Bueno, es importante que sigamos trabajando, pero no vamos a aprobar cualquier ley porque haya una persona que sea la única interesada, sino que bien escuchamos a quienes son los actores fundamentales y que en las comisiones, en las comisiones donde están todos los legisladores que forman parte, explicaron que no traía ningún beneficio generar el proyecto tal cual estaba. Ezequiel Ramos, licenciado en higiene y seguridad, vos qué tenés para mencionar y agregar a lo que decía acá Adrián. Sí, a mí me preocupa el tema de que se diga tan libremente que no hay matriculados. Yo tengo mi matrícula acá en Mendoza, para ejercer la profesión te tenés que matricular en el colegio de ingenieros y te tenés que matricular en la subsecretaría de trabajo, que es el ente de control para todo lo que respecta a la legislación de higiene y seguridad. Mira, yo escuché ahí también en lo que pusieron ustedes recién en el au, en lo que comentaba Matías, del tema de criticar a la subsecretaría de trabajo. No sé por qué viene el tema de criticar al organismo de control. No, eso tiene más que ver con, él hablaba del Estado, que después le vamos a preguntar, Adrián, a eso de ciertas irregularidades o cierta complicidad, según él dice, del Estado provincial para con toda esta situación. Pero bueno, en realidad dejar claro que en la provincia de Mendoza, la gente que hace higiene, los que realmente estamos en la calle, habría que ver, desconozco yo que, no sé si trabaja él en lo que respecta a higiene y seguridad en la calle, también ese es otro tema, no sé a quién representa, también, porque hubieron varias irregularidades. ¿Él fue, por ejemplo, cuando...? Sí, siempre estuvo presente. Sí, cuando se discutió en la legislatura. Totalmente, siempre ha estado presente. En eso no hay que sacarse el sombrero, siempre está presente. Pero digamos, hubieron muchas irregularidades en el tema de firmas, firmas que no eran tales, de apoyo, no sé a quién representa, digamos, el Estado de la Comisión Fundadora, que tanto se le da... Bueno, ese es un tema interesante que ya que estoy, te lo consulto a vos, porque él se autodenomina como responsable de la Comisión Fundadora del Colegio de Seguridad e Higiene de Mendoza. Yo te consulto, no sé, vos, por ejemplo, que sos profesional de higiene y seguridad, ¿alguna vez te pusieron al tanto de esta Comisión Fundadora, como él dice? ¿Él realmente es el responsable, como se autodenomina? Yo que estoy en el tema, desconozco la Comisión Fundadora, desconozco si él es el que la fundó, pero sí sé que él está atrás de todo esto. Sí. Pero yo que estoy en la calle y conozco colegas de tanto acá de San Rafael como en Mendoza, no sé a quién representa. Por eso digo, o sea, los que estamos en la calle, matriculados... ¿Y por qué pensás que hace las declaraciones que hace entonces? Pues, porque, por lo menos, por lo que decía Adrián recién, el único interesado en que haya un colegio nuevo es él realmente. No sé cuál es el interés de fondo, digamos. Vos que sos profesional en la materia, ¿hace falta? Te lo consulto desde la ignorancia, ¿no? ¿Hace falta, digamos, realmente la creación de un colegio en la materia? No, no, realmente no, porque estamos muy bien en el Colegio de Ingenieros, donde estamos. Sí harían falta algunos cambios, quizás, como para tener un poco más de participación. Nosotros los licenciados, ya gracias a Dios, hace dos años ya en la nueva comisión del Colegio de Ingenieros pudimos lograr por primera vez colocar dos licenciados en Higiene y Seguridad, que están dentro, que es Marcelo Cordero de acá del Sur y una licenciada del Norte. Ellos están dentro del colegio, tienen voz y voto. Por eso te digo, o sea, estamos bien representados del colegio. Y estamos matriculados, tanto en el Colegio de Ingenieros como en la Subsanitaría de Trabajo. Tenemos que tener dos matrículas para trabajar. Bien. Entonces, por eso yo no sé cuál es la intención de fondo, digamos, pero yo creo que habría que hacer más fuerza en modificar algunas cosas y... ¿Cómo qué, por ejemplo? Como tener participación más directa o más fuerte, o que hayan participantes del sur, del este, porque queda todo en Mendoza, lo que decía Adrián. Yo creo que en eso tendríamos que pelear. Pero representados en un colegio, estamos en el Colegio de Ingenieros y Geólogos de Mendoza y yo creo que estamos muy bien representados. No tenemos nada para decir. Y lo que decía Adrián también es verdad que confunde el tema. Nosotros, para hacer un trabajo de Higiene y Seguridad, cualquier sea ese trabajo, tenemos que pagar un camo de la caja, que es por un lado, y por otro lado pagar un certificado profesional que te lo otorga el Colegio de Ingenieros. El camo de la caja, o sea, la caja profesional, por más que sea un colegio aparte, de eso no se podría salir, digamos. Cualquier colegio que se cree en la provincia de Mendoza, el aporte en la caja va a estar. O sea, y en eso muchas veces discutimos del tema y muchas veces hicieron agua en responderlo, digamos, porque en realidad no queda otra, digamos, la caja va a estar siempre. Bien. Y lo que se podía hacer era manejar, bueno, dentro de un colegio nuevo el tema de los montos, de los certificados y demás, pero que en realidad, o sea, es lo que solventa, digamos, el colegio. Bien. Pero eso habría que, o sea, que dejarlo bien en claro, digamos. No, sí, sí, se entiende, se entiende. La caja de seguridad por un lado, la caja de profesional va por un lado y el consejo profesional va por otro. Bien. Por eso creo que no hay que, hay que hablar con mucha responsabilidad en estos temas, ¿no? Bueno, hablando de responsabilidad, yo lo, perdoname que te interrumpa Adrián, pero viste que los tiempos acá son medio tiranos. Sí, son tiranos. Y te quiero consultar por el tema, digo, por la responsabilidad de lo que decías. Hacías recién hablaba por el tema de Plastiandino, de cierta complicidad del gobierno, ¿no? En algunas irregularidades, el tema de las cámaras de seguridad. Bueno, lo escuchaste ahí cuando pasamos el audio. La verdad que hablar de 250 kilómetros con esa livenidad asusta y preocupa porque realmente es tomarle, generarle una falta de respeto. Primero a una de las empresas que ha generado un desarrollo de cuidado del medio ambiente, de cuidado de sus trabajadores, de normas de calidad en los productos que realiza y también faltarle el respeto a la persona que está a cargo, al profesional de higiene y seguridad que trabaja. Perdón, Adrián, el profesional de Plastiandino es de acá de San Rafael. Es de acá de San Rafael, hablaba de que es una firma foránea. Sí, él dice que era de afuera, claro. La verdad que confundir así a la gente llama mucho la atención y por eso agradecemos también la posibilidad de escuchar realmente quién está en la calle, quién patea, quién realiza los proyectos y que están al día a día al frente porque es una falta de respeto para la profesión, para quien estudió, para quien tiene su título habilitante porque no es el colegio el que te habilita un título, una facultad, una tecnicatura, un organismo de estudios. Entonces en ese aspecto es una falta de respeto para la misma empresa, no sé si lo escucharon en esto porque deben agarrar los pelos. De hecho, hoy tenemos todos los trabajadores en blanco registrados tienen su ART y que cada empresa tiene los controles pertinentes porque lo lleva adelante un profesional habilitado en higiene y seguridad que como explicaba Ezequiel, tiene dos matriculaciones frente a la subsecretaría de trabajo y frente a su propio colegio. Es decir que ningún trabajador tendría una atención de una ART si un profesional de ellos, de estos, fuera ilegítima su actuación y eso no ocurre porque es falso. Realmente hoy las ART, las compañías de seguro, entonces no podemos livianamente dar explicaciones o vertir explicaciones, está bien que siempre estaba dicho ese miente, mientes que algo quedará, pero es importante salir y dar las explicaciones pertinentes y con la gente que está en el tema, la gente que realmente camina a la calle, que está con las empresas, que genera los proyectos. Y bueno, en ese aspecto, la verdad que a mí como legislador los tengo que escuchar, tengo que escuchar a la ciudadanía y también tratar proyectos que generen un impacto, un beneficio para todos, no simplemente a una persona o dos o cinco de una comisión fundadora. Entonces, en ese aspecto, sea yo o la legislatura o los 11 legisladores que formaron parte de la comisión, que realmente escucharon a cada una de las voces y también nos ponemos en el tapete porque ninguno es profesional ni ha sido en la materia que toca. Para eso es que recibimos en las comisiones a las personas indicadas. Fue muy claro en la entrevista también al mencionar a Adrián Reche como uno de los que se oponía a que se concretara este Colegio de Seguridad e Higiene. Fuiste uno de los legisladores que él remarcó. Claro, por eso mismo es que hago hincapié en que la comisión y la legislatura manejan un legislador, es un órgano colegiado. Por eso decía lo de los 11, por eso decían las 11 personas. Son 11 legisladores que han escuchado, tuvieron la oportunidad de escuchar a todos los profesionales, al colegio de técnicos, porque hay un colegio de técnicos también, hay un colegio de ingenieros. Decir livianamente que en la provincia no se hacen los estudios de impacto ambiental. También es una falacia, una mentira. Los estudios de impacto ambiental de las grandes obras han estado a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo, en la cual yo conozco varios ingenieros que han participado, que son mendocinos todos. Lo que te da la participación y hacer un estudio de impacto ambiental es el conocimiento académico y las incumbencias que tengas en el título, no un colegio. No existe en Mendoza un colegio de ambiente. De hecho, perdón, Laurita, que te interrumpo brevemente. El Baqueano, la Secretaría de Ambiente de la provincia, con sus técnicos locales, no foráneos, fueron los que presentaron la declaración de impacto ambiental, con una intervención de la Oficina de Ordenamiento Territorial, bueno, no me acuerdo todas las oficinas, con los técnicos que están, que muchos de ellos hay ingenieros en ambiente, licenciados en higiene y seguridad, y son locales. Bien. Bien, se nos termina el tiempo, pero decía, ¿se va a tener que retractar él de algunas expresiones que estuvo en esta entrevista para con nuestro medio? No, yo no sé por parte de los profesionales que realmente es afectar el trabajo digno y diario de ellos, que ellos... No, no, solamente dejar en claro, no dejar pasar cosas que no son, dejar en claro, más que nada para la ciudadanía y para los empresarios de San Rafael, que no estamos en la ilegalidad, como dijo esta persona, entonces que estamos matriculados, que estamos para cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores, para eso es nuestro trabajo. Bien. Bien, gracias por la visita, se nos super terminó el tiempo, estamos pasados, ya de horario tenemos que entregar el aire a la siguiente programación, han sido muy amables. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, siempre es un gusto venir acá al estudio. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Adrián Reche, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza, acompañado de Ezequiel Ramos, licenciado en Seguridad e Higienes, pasaron por Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Gracias.